¡Ahora sí, negrito! ¡Llego al carnaval! ¡Ahora sí, negrito! ¡Llego al carnaval! ¡Cántame con gusto, coplas sin igual! ¡Cántame con gusto, coplas sin igual! Quisiera cantar a los cuatro dedos Quisiera cantar a los cuatro dedos Recordar las coplas y buenos momentos Recordar las copas y buenos momentos ¡Ay, negrita! ¡Ay, negrita! ¡Ay, me muero por ti! ¡Ay, negrita! ¡Ay, negrita! ¡Ay, me muero por ti! ¡Es San Juan Carlos! ¡Ay, negrita! ¡Buenos Aires! ¡Dale, que firme! ¡Ay, negrita! ¡Ay! ¡Ay, negrita! Crypto! con sinceridad, canta pues dirita, con sinceridad. Yo tuve mis cholas y no me arrepiento, yo tuve mis cholas y no me arrepiento, amores pasados se las lleva el tiempo, amores pasados se las lleva el tiempo. Ay, dirita, ay, negita, ay, me muero por ti, ay, dirita, ay, negita, ay, me muero por ti. Ay, dirita, ay, me muero por ti, ay, dirita, ay, me muero por ti. Así, así bailando, bailando y todo, pulando y guisa. Carnaval quisiera, más veces al año. Carnaval quisiera dos veces al año Uno de a diecita y otro de a caballo Uno de a diecita y otro de a caballo Este carnaval es un metopata Este carnaval es un metopata Adorando al diablo lo gasto en plata Adorando al diablo lo gasto en plata Ay, vinita y ay, neguita y me muero por ti Ay, vinita y ay, neguita y me muero por ti Siempre te lo he dado todo mi amor Siempre te lo he dado todo mi amor Y tú me resultas más que un picaflor Y tú me resultas más que un picaflor Gilguerito flores, las cholas me dicen Gilguerito flores, las cholas me dicen Cuando las atiendo, todas me bendicen Cuando las atiendo, todas me bendicen Ay, vinita y ay, neguita y me muero por ti Ay, vinita y ay, neguita y me muero por ti ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!